¡Suscríbete al canal! A probar unos coches muy especiales, como veis el clima hoy no acompaña mucho, un día nublado, no mucho frío, pero bueno, condiciones perfectas tal vez para probar la gama de coches deportivos de Porsche, porque no olvidemos que Porsche en esencia es eso, una marca creadora de coches deportivos y nos ha invitado aquí a Düsseldorf, a los alrededores de Düsseldorf a probar toda su gama de deportivos. Ahora mismo estamos al volante del que posiblemente sea el mejor representante de esa gama, que es el 911 GT3. Pues lo presentaron en el Salón de Ginebra de este año y no olvidemos algunas de sus cifras, lleva el motor 3.8 atmosférico, el mismo del Carrera S, debidamente modificado para dar 475 caballos. Por otro lado es el primer GT3 con caja de cambios, únicamente con caja de cambios PDK de 7 velocidades, lleva una séptima un poquito más larga que el resto de Porsches PDK para alcanzar 315 km hora de velocidad punta. Para ver algunas otras cifras, es importante recordar que esta versión GT3, que al final es un coche de circuitos homologado para andar por la calle, pesa solo 1503 kg para esos 475 caballos, con lo que las prestaciones que ofrece son realmente impresionantes. Hace 0 a 100 en 3,5 segundos y sobre todo lo que destaca de este coche es que es el que tiene el tacto más deportivo de toda la gama GT3, pero también por primera vez notamos en un 911 GT3 que es más dócil que nunca, es más eficaz que nunca, pero también más dócil que nunca. Tal vez de todos los 911 GT3 que están ahora mismo a la venta, este GT3 sea el más fiel al estilo original del Porsche 911, al concepto original de un coche deportivo. Motor atmosférico, escucháis como sube de vueltas, vemos la zona roja marcada en 9000 revoluciones, no hemos ni pasado de 5000 ahora mismo en esta pequeña recta. Y bueno, lo que comentaba antes sobre todo es que la sensación que nos da es que es el GT3 más dócil de todas las 5 generaciones que ha habido antes. ¿Por qué? Pues principalmente porque el motor, combinado con esta caja de cambios de 7 marchas, ahora es mucho más utilizable, más dócil. No hace falta llevarlo muy arriba para tener par y en cambio puedes usarlo en modo diario para un coche normal, como un 911 normal, sin demasiadas diferencias respecto a un carrera S, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.